Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy, una vez más, nos encontramos y así continuar con el desarrollo de la sesión programada para hoy. Hoy hablaremos sobre de qué manera se manifiesta el lenguaje en nuestras comunicaciones. Por ejemplo, aquí en la imagen le he puesto proceso psíquico, físico, fisiológico, audición, fonación, concepto. También esta imagen acústica. Cada uno en su... Primero vamos a ubicar el aparato fonador, ¿no? En donde nosotros, gracias a nuestro aparato fonador, pronunciamos las palabras dentro de... Además, también está donde almacenamos, ¿no? Donde almacenamos todos los conocimientos, en este caso, a la lengua, ¿no? Nuestro cerebro. Entonces, por eso las características, pues, físico, proceso psíquico, fisiológico, concepto que nosotros damos a una imagen, ¿no? Un concepto mental y también un concepto acústico, imagen acústica, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre los planos del lenguaje. En primer lugar, vamos a ver qué es el lenguaje. Sobre este tema hay muchos conceptos. Algunos dicen, ¿no? Es el instrumento fundamental creado por el hombre para comunicarse, ¿no? Y otro es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, por medio de la palabra, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje también tiene sus características, ¿ya? Es innato, es universal, es articulado, es racional y es aprendido. Es innato porque nacemos con esa capacidad, ¿no es cierto? Nacemos con esa, todo ser humano nace con esa capacidad. Aquí quiero aclarar algo. Nosotros, siempre, el ser humano ha vivido un conflicto entre la realidad y la subjetividad. En este caso, por ejemplo, cuando hablo de subjetividad, por ejemplo, algo que nosotros de repente no conocemos a ciencia cierta, la creación divina. Dios nos ha creado con eso. Conforme que el ser humano desarrolla el aparato sonador, ya empieza a hablar. Eso es innato, ¿no es cierto? Es universal. Todos los hombres del mundo emplean sin distinción de raza ni con creencias. Es universal. El lenguaje es uno solo, ¿ya? Uno solo. Y todos los hombres del mundo emplean sin distinción de raza ni con creencias. No se olviden. No hay que confundir el lenguaje con la lengua. Muchas veces a los alumnos se les pregunta ¿cuántas clases de lenguaje hay? Y dicen muchos profesores. Ejemplos, francés, italiano. Eso no es lenguaje. Ese es lengua. Entonces, grábanselo aquí, que el lenguaje es universal. ¿No? Hablan todos los hombres y hay un solo lenguaje. Además, es articulado, porque articula palabras y sonidos. Claro que sí. Nosotros cuando empleamos, por ejemplo, una palabra mamá, articulamos. Tiene dos sílabas. Además, estas sílabas están conformadas por fonemas. Por eso es articulado. Es racional. Claro que sí. Porque hacemos el uso de nuestra inteligencia y la razón para expresarlo. Por eso es racional. Por eso que el lenguaje utilizamos, por ejemplo, más que nada el lenguaje oral, escrito, ¿no? El lenguaje humano, ¿no? Porque nosotros sabemos, razonamos, ¿no? Manejamos la inteligencia. A través de la inteligencia razonamos y luego expresamos. Es aprendido porque constituye un legado cultural y se adquiere a través de la experiencia. Tú tienes que aprender. ¿No? ¿Me entiendes? Cuando dice constituye un legado cultural, claro, ¿no? Entonces, se adquiere a través de la experiencia. Conforme que nosotros tenemos, ganando la experiencia, también ganamos, ¿no? Aprendemos al lenguaje. Esas son las características del lenguaje. Ahora ven. Ahora sí. Ahora sí vamos a ver planos del lenguaje. El lenguaje se manifiesta a través de lengua y habla. Entonces, ¿cuáles son los planos del lenguaje? Lengua y el habla. La lengua es el sistema convencional de signos fónicos por todos los hablantes. Es el sistema convencional de signos fónicos por todos los hablantes. La lengua es creada en una comunidad. La lengua pertenece a una comunidad lingüística. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tiene la lengua? ¿Ya? A ver. Primero es psíquica. Mental, como les dije anteriormente. Porque son signos que tienen su asiento en el cerebro. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Todos los conocimientos que tú adquires. ¿Están en tu cerebro? La lengua es algo abstracto que está en tu cerebro. ¿Y cuándo se concretiza? Con el habla. Cuando tú hablas, estás concretizando a la lengua. Por eso sí. Teórico. Porque puede ser descrita y analizada en función a normas y principios. ¿La lengua tiene normas? Sí. Más que nada para la escritura. Por eso es teórico. Necesita analizar, aprender en función a las normas establecidas. A su vez, la lengua es casi fijo porque el sistema de lengua permanece estable. ¿No? Estable. Entonces, profesor, ¿pero lengua cambia? Claro que cambia. Pero no cambia de noche a la mañana. ¿Ya? Tiene que pasar muchos años para que pueda cambiar. ¿Ya? Social. Porque es un producto creado por la colectividad. Es propiedad compartida de todos sus miembros. Por eso les decía que la lengua es de una comunidad. De una comunidad lingüística. Producto histórico. Porque la recibimos por herencia. Herencia de nuestros antepasados. Herencia de nuestros abuelitos. Herencia de nuestros padres. En generación. En generación. Esas son las características de la lengua. Ahora vamos a ver las características de la lengua. Es el uso de la lengua. Sistema de signos. Que se realiza en la pronunciación. Cuando tú hablas, estás utilizando la lengua. ¿Ya? Es psicofísica. Concreta. Porque el acto del habla implica un conjunto de selecciones y la activación de los órganos del habla. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La le dije anteriormente, el habla es lo que concretiza la lengua. ¿Ya? A través de qué? De nuestro aparato fonador. ¿Ya? Ahí está la lengua. Está los dientes. Palatar. ¿No? Está por la nariz. ¿No? Por ejemplo, todo lo que concierne, ¿No? En el proceso de articulación. Es práctica. Porque es una acción concreta y se desarrolla en el momento en que un individuo transmite un mensaje. ¿Ya? Entonces, cuando tú transmites un mensaje, hablas, estás practicando. Por eso es práctica. Es variable. ¿Ya? Porque el habla difiere de persona en persona. Según su edad, su interés, no es cierto. Entonces, por eso es variable. ¿Ya? De persona, de persona. ¿Qué quiere ser esto? Cada persona habla diferente. Por ejemplo, tú tienes en tu casa, tu familia integrada por cuatro, por cuatro miembros. Tu padre, tu mamá, tu hermanita, que tiene seis años, y tú, que tienes 18 años. ¿Creen que ustedes hablan los cuatro igual? No. Tu padre habla, tiene modo de hablar. Tu mamá también, tú también. De acuerdo a tu edad, muchos factores. Y tu hermanita de cinco años tiene otro tipo de habla. Por eso es, ¿No? Variable. ¿Ya? Individual. Porque es un acto producido por una sola persona. A través de un acto de voluntad. Claro. Habla es individual. Cada uno habla. ¿Ya? Después, es el uso del código. Porque es la realización concreta por la, por parte de un individuo. Claro. Nosotros, al momento de hablar, utilizamos códigos, ¿No? Códigos lingüísticos. Es la lengua, ¿No? La lengua tiene código lingüístico. Nosotros utilizamos eso y lo concretizamos. Esos son, eh, planos del lenguaje. En resumen, lenguaje es la facultad o capacidad que tenemos las personas para comunicarnos, ¿No? Para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. Lengua. Lengua es el idioma, un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad lingüística. Habla es la realización, la realización física concreta del idioma. El uso individual que cada persona hace de su lengua. Lengua. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido claro. De lo contrario, o si hubiesen algunas dudas, estaremos resolviendo en horas de la tarde. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Por favor, no se olviden de repasar el libro para poder desarrollar las actividades. Y así no nos gane el team. ¿Ya? Cuídense. ¿Ok? ¿Ya?